Protein Blend La fórmula original del polvo para preparar una bebida rica en proteínas Sin más ni menos Fórmula original sin sucralosa Tres fuentes de proteína Suero de leche, chícharo y huevo Fuente de fibra Como manzana golden y rosa mosqueta Sin azúcares añadidos Gracias al uso de betabel blanco azucarero Sin colorantes artificiales Para que puedas combinar y añadir cualquiera de tus comidas o bebidas Sin gluten Por el tipo de vegetales utilizados no lo contiene Certificado que avala que todos los ingredientes usados no son genéticamente modificados Puedes mezclarlo, hornearlo o cocinarlo El polvo para preparar una bebida rica en proteínas Te provee de los aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita Para realizar un gran número de funciones Desde reparar el tejido hasta crear enzimas Con el fin de obtener una óptima nutrición Gracias al gran apoyo de Oriflame Hemos ayudado a millones de personas A tener un estilo de vida más saludable alrededor del mundo Conviértete en socio hoy Y disfruta de Wellness by Oriflame A un super precio A un super precio ¡Gracias! ¡Gracias!